Juan Solaeche, representante del gran capitán Ediciones, pues como representante precisamente de esta editorial, ¿qué opinión te merece este nuevo libro cuando éramos invencibles dos dueños del mundo? Bueno, estamos francamente ilusionados porque ya su hermano pequeño, cuando lo presentamos en Miami, tuvo una acogida impresionante con todos los medios de comunicación hispanos y creemos por las referencias que vamos teniendo que este segundo libro tendrá tanto éxito, lo auguramos tanto éxito como el primero, puesto que ya tenemos preparando la segunda edición, dada la fuerte demanda que tenemos de todos los países de Iberoamérica. Estamos muy orgullosos, muy contentos de que Jesús Ángel se haya animado a hacer otro libro más y sobre todo que cuente con nosotros, con la editorial del gran capitán. Pues el éxito precisamente de ese seller que fue cuando éramos invencibles, más de 100.000 ejemplares vendidos, ¿qué le dirías a las personas para que adquieran esta continuación de esta saga, por así decirlo? Bueno, esta versión es una versión más fresca, mucho más actualizada, más elaborada, quizás por esa experiencia y ese cariño que a lo largo de los años Jesús Ángel está trabajando en sus obras. Creemos que será muy didáctica, que será muy interesante, que será un libro, si no es un libro académico, es un libro de consulta ameno, sobre todo ameno, para los jóvenes y no tan jóvenes de habla hispana que tengan interés en conocer realmente lo que es la historia de nuestro imperio español a lo largo de tantos siglos.